¡Hola Vipsitos! ¿Cómo están el día de hoy? Por si no me conocen, yo soy Vip Y el día de hoy les traemos una receta Cómo hacer banderillas La verdad es que es súper sencilla La vimos en Facebook Y queremos intentarlo Así es que vamos a ver qué tal nos sale Y pues esta receta la voy a hacer Con mi chefcito Diego ¡Hola! Que me va a ayudar a hacerla A ver, ¿qué tal nos salen estas? Banderillas Donovan no quiso cocinar Entonces lo vamos a hacer él y yo Sí Son salchichas Saca las salchichas Ok Sí, señora Sí, señora También vamos a necesitar palitos Y comidas de ataque Y la verdad es que no encontramos De los que eran picuditos Así es que no sabemos si con esto funcione Esperemos que sí Sí Aunque yo sirve para hacer una casa Una casa De palitos Y la masa es con harina de hot cakes Entonces vamos a hacer hot cakes Entonces vamos a necesitar un huevo Leche Leche Y mantequilla Y mantequilla Y una taza Y una taza para las medidas Sí Exactamente Porque Dicen De por ahí Sin una taza No se puede medir Entonces vamos a llenar la taza de harina Mientras Mientras voy a dejar aquí el aceite precalentándose Vamos a subirle un poquitito más Ahí está Y mientras vamos a hacer la harina De la mezcla para los hot cakes Entonces ponemos una taza ¿De harina? De harina Para hot cakes Para hot cakes Necesitamos poner un huevo A ver Ten tú detenme la cámara Ok Ah es que no puedo ¿Un huevo? Sí exactamente un huevo Vamos a poner tres cuartitos de leche Ah no puedo sostenerla mucho Por mucho tiempo Así porque necesitamos que esté un poco espesa la masa Y vas a agarrar una cucharadita de mantequilla Y la vas a poner aquí en la taza ¿Uno es una cucharadita? Sí Una cucharadita Una más ¿Sí? Ándale así Déjalo caer con tu dedito Que se caiga Diego Una tecnidad más tarde Ponemos la mantequilla ya derretida ¿Vas a mezclar tú? ¿Así? Despacito Despacio Eso No nos vamos a tomar de ella Necesitamos que mezclar muy bien Listo Ya tenemos la masa Todavía no está Tiene muchos grumos Tenemos que hacerlo hasta que ya no haya ningún grumo Así de espesa tiene que quedar la masa Ni tan líquida ni tan espesa Así Y ahora lo que vamos a hacer es esto Ponerlo en un vaso Sí ¿Sabes para qué en un vaso Diego? Para aquí ¿Para qué te imaginas? ¿Para tomar? No Para meter las banderillas y se puedan cubrir bien Y ahora vamos haciendo todo en el vaso Hasta que no quede nada ¿Verdad mami? Hasta que vacímos toda la mezcla Tenemos que hacer las salchichas Bueno Aquí tenemos hamburguesas porque también va a haber hamburguesas Primero vamos a hacer las banderillas Exactamente La verdad es que no sé si vayan a quedar con estos palos Porque están como muy gruesos Pero pues vamos a intentar a ver qué sale aquí Vamos a abrir las salchichas Oli Oli Ok No sé Están cortitas Están cortitas Yo pensaba cortarlas en la mitad Pero creo que eso no va a funcionar muy bien Ahora Por ahora Exactamente Ok Aquí hay un pelito Vamos a ver si funciona Si no, no sé qué va a pasar Sí funciona Sí, sí funciona Al parecer sí Ok Aquí tenemos una Entonces vamos a hacer varias, ¿no? ¿Tú cuánto te vas a jugar? Cinco Ay, cinco Te vas a comer No, patio ¿Cómo que es? Bueno, vamos a hacer mientras Una Agarré un pedacito de salchicha que estaba Unas cuatro vamos a hacer ¿Te parece? A mí sí Es un trato justo Es un trato justo Uy, esto casi se rompe Ya lo sé Si se rompe ¿Tienes hacer un trato? Sí Mira Aquí donde ves Este Tienes que meter el palito en el centro Y empujar Y se va a ir sintiendo Cómo va atravesando Pero no debes de atravesar la salchicha ¿Ok? Ok A ver, ten tu palito Aquí está mi palito Ten tu salchicha Y aquí está mi salchicha A ver, ¿cómo lo vas a hacer? Ya, 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 ya ¿Por qué? Bueno Lo intentaste, te quedó muy bien No quiero hacer otro intento A ver, ya con eso Porque ya tenemos seis Y ahora vamos a llevarlas de este lado para ponerles la mezcla y después en el sartén Vamos a ver primero si el aceite ya está caliente, entonces vamos a llevar un poco de esto Todavía le falta un poquito Sí, todavía le falta un poco A ver, ya pasaron unos segunditos más, vamos a ver si el aceite ya está listo Aparecer ya Entonces vamos a sumergir aquí nuestra salchicha Uy, creo que no llega todo, bueno con una cucharita vamos a ayudarnos Y vamos a taparlo Todo Hasta arriba Nuestra salchicha Listo Y la sacamos Y la llevamos al aceite caliente Esto háganlo con mucho cuidado Yo quiero sumergir una Espera, es que está muy caliente ¡Ah! Se nos fue el calito Ok, tú sumerge esa Te faltó un poco Bueno, esta es la de Diego Bueno, esta es la de Diego Y la vamos a sumergir En el aceite Y en un planto extendido Vamos a poner varias servilletas Para cuando estén las banderillas Escurrirlas aquí Y quitar todo el exceso del aceite Que quede ¿Mamá? ¿Sí se hundió mucho? ¿Sí se hundió mucho? ¿Sí? Y ya sacamos esto Aquí se están escurriendo un poco del aceite Y así quedaron nuestras banderillas Ahí está el queso La capsul A ver, agarren un platito Para que los prueben ¡Ay! No nos ayudaste a cocinar Pero ¿qué tal a probar? Sí, no nos ayudaste Soy un buen candidato Para probar Aguas que a lo mejor Pudiera estar caliente Sí, está caliente ¿A qué sabe? Muy rico ¿Sí sabe rico? A ver A ver tú, Diego Tu plato Yo espero ayudar a probar También Oye, hay capsul Para que le pongas Capsul Y mayonesa ¿Qué princesa ¿Tú quieres? ¿Me da 10? ¿Vala? Espera, todavía no está ¿Está rica? ¿Riquísima? Me gustó ¿Sí te gustó? Me encantó Ah, ¿no te gustó? Te encantó A ver, yo la voy a probar Sinceramente a mí no me gusta la salchicha Pero pues voy a probar nada más para ver qué tal quedaron Dicen mis hijos que están buenas Sí, muy rica Vamos a echarle quesito Sabe buena Y dices que no te gustan las salchichas No me gustan las salchichas Pero sabe bueno La masita sabe buena Yo ya no porque le voy a dejar Sí, están buenas Háganlas en sus casas, de verdad Están ricas Sí, muy ricas Más ricas que los tacos Sabe rica, Mila Me gustan Y si lo desinstalen, lo vuelvo a instalar Cometelo tú Tú cómetelo Qué rico Hola Hola Y va a ser día de romper dieta Porque vamos ahora a comer hamburguesas Sí ¿No está buena? Muy buena Aunque yo no me gusta No ¿No tienes platitos ahí? Ay, se pasa Daringo, mira Aquí puedes poner la otra ¿Qué? ¿No tenías otra? ¿Tú quieres hamburguesa también? ¿Sí? Sí Y ya por último queremos mandar saludos Saludos para Abril Para Leila Yo digo así Saludos para Hueva de la Hueva Sofía Saludos para Sofía Caleria Saludos para Carela Saludos para Juliette Saludos para Julieta Saludos para Kelly Y saludos para Ilse Muchas gracias por ver nuestro video Espero que les haya gustado la receta La verdad sabe súper rica ¿Más rica? ¿Te gustó? Sí A ti Mila Venía Y pues si les gustó este video Por favor denle like Y no olviden suscribirse a mi canal También por aquí Les voy a estar dejando Mis redes sociales Para que vayan a suscribirse Y pues eso fue todo Por el video de hoy Nos vemos hasta la próxima Cuídense mucho Bye Besitos Bye y no olviden activar la campanita No olviden activar la campanita Para que no se pierdan Ninguno de los videos Ok Adiós Música Música Gracias por ver el video.